Música 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 Papi que bienvenido a FRKStore que necesitas por ahí Habla llevo Oye mi hermano, ey Cuanto tiene los zapatos esto va No papi, eso que no tengo 80 barras, mi hermano No, ay que, hablan, que se ponen solo No, no, rebajaba No, papi, si es la primera venta que hago en el día Todo bien, dame 75 barras ahí No, vacío, soy cliente de aquí, ey Yo compré unos zapatos aquí hace 9 años para el sobrino mío Dame también que cumple el problema contín Pero dame cincuenta barra, hueva, ya no llene No, todavía me estás tirando a la tubale, Baluma Bájale, que me llevo hasta allá, madre No jodas, total que me he escrito, dame cuarenta pesos Hombre, esto está caro, está caro Venga, 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 voy a gastar mil treinta, ya ¿Lo bajo más treinta? Sí, hombre, treinta, ya Mira, caminar, hueve, tengo veinte barra, hueva Bueno, suéltalo, suéltalo, ya, suéltalo Guárdamelo, a ver, que yo vengo mañana, pero guárdamelo